Vamos a tocar la siguiente pieza ¿De pollo? ¿De pan? No Esta pieza Es una pieza ¿Pieza? Pero la pieza ¿Qué pieza? ¿Qué pieza vamos a tocar? ¿Prometo? Se llama Promete ¡Prometo, por favor! Y esto a todas las chicas guapas Que lo acabaron hablando hace rato Para Sandra De su parte De mi parte De la parte de todos De su persona Bueno, nada más de su parte Yo sé que se la saben Y esto dice Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi amor sentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Y quédeme despacio y quédeme más Y espero que me quieras y algún día Tú no tengas de querer lo que querías Te acompaño cada paso de tu vida Sin dudas que no buscas la sanidad Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que no quiero la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un acto en una casa Y un flechón Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duelo sal Te prometo que serás mi amor sentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que no quiero la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Que me prometo Que me gusten los recuerdos Que en todo un pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no regreses Y por si no regreses me comprometo A darte siempre toda la felicidad Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que no quiero la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Amor 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 Gracias por ver el video.